Hola gente que estamos en un nuevo vídeo de Tomb Raider y bueno, estamos en la playa del Naufragio. En el capítulo anterior recordaréis que llegamos al Endurance para encontrarnos con Alex, que estaba buscando unas piezas, bueno unas piezas no, unas herramientas mejor dicho, para Reyes que está arreglando un barquito que hay por ahí, para que podamos irnos de aquí. El caso es que lo encontremos pero estaba atrapado entre unos escombros, unos hierros, no lo pudimos sacar y el pobre hombre pues allí murió, no pudimos hacer nada por ayudarle y nada, otro que perdemos. De hecho en una cinemática decía Reyes que parecía que todo aquello se acercaba a ella que moría, es un poco arisca parece realmente en el fondo pero bueno. Dicho esto, nos marca un objetivo ahí, así que vamos a ir a a ello, no os a parar, ya, vamos a ir a saco, por ejemplo, mira, mira aquí, por ejemplo, no, por cierto Jabalí Da igual, va a dejarte vivir, anda, le iba a matar pero bueno. En fin, vamos a continuar, como decía, parece que tenemos que subir por ahí, así que abramos esto con la nueva herramienta que tenemos, que la conseguimos en el capítulo anterior también, y nos está sirviendo de gran ayuda ¿Qué tenía aquí? Vale Vamos, rápido, ahí está Uf, si llega a haber alguien de abajo Comienza a escalar hacia la base de investigación Claro, como no sois vosotros los que escaláis Que vaya Lara, si es que, total, ella ya está acostumbrada, ¿no? A la izquierda Ahí Vale La verdad que escala esto y ni se entera ya Con la tontería Bien Entra a la base de investigación Vale, por aquí es Aquí tenemos unos restos No, no son granadas Vale, 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 pensé que eran unos restos Y tenemos que anclarnos, ¿dónde? Ahí arriba, ok Oye Vale, ahora Bien Vamos allá Uf Pero los cuervos están esperando a que seamos carroña Ya que nos caigamos Vale Menuda escaladita que nos estamos marcando ahora, ¿eh? Ahora por aquí Ah, vale, creo que ya sé cómo va el tema Ey, tengo algo aquí Esta isla es mucho más de lo que esperaba Los habitantes están completamente locos Y esos pobres desgraciados de la Endurance Menuda tragedia Pero es parte del drama No solo es el hecho de estar en la mítica tierra de Yamatai Son los naufragios Son los naufragios Y esta especie de secta Hay material para al menos dos documentales Puede que incluso para una serie Madre mía Este lugar va a despertar la imaginación del mundo entero Y yo voy a estar en mitad del todo Me siento aliviado Me había jugado todo a esta carta Ahora debo tener mucho cuidado La situación puede descontrolarse en cualquier momento Cuando me gane la confianza de Matías Podrá ver que ambos saldremos ganando si cooperamos Pienso que ni él mismo cree en las cosas que les cuenta a estos hombres Están confundidos y perdidos Yo los ayudaré a regresar a la civilización Los patrocinadores se pelearán por nosotros Es una historia increíble Bueno, ya vemos ahí el Whitman que Viendo esto que juega a dos bandas Vale, subimos por aquí Bien Todavía queda un trocito, eh Hay que cruzar por esos teleféricos seguramente Y llegar hasta allí Vale, a ver, ahora sí Entra en la base de investigación Eh, iba a decirse así que aquí llego Pero claro Tengo esto para acercarlo Porque a mí me parecía a mí que estaba lejano Está diciendo, a ver Lara salta pero No es un canguro Un mutante súper Bueno, de hecho ahí lo acabáis de ver Me acaba de matar ¿Por qué? Porque debe tener que saltar cuando se está balanceando hacia mí Espero no empezar muy lejos Vale, mira No empiezo nada lejos Y no tarda nada en cargar Que se agradece mucho No es un juego que se muera Excesivamente Vamos Eso es Pero se agradece, oye Vale, vamos Ahí está ¿Llegas? Sí señor, llegó ¿Qué más? ¿Es por ahí abajo? Parece que sí Pillando a esta tirolina A toque, muy bien Eh, ¿ahora por dónde? ¿Puede ser? No, sí Por aquí Vale, vale Y ahora supongo que tengo que ir Sí, vale Lo estoy viendo Lo estoy viendo Estoy viendo el camino Vale Y ahora pillaremos las escaleras Estas Supongo que de estas escaleras Tendré que saltar a las otras Y así todo Aquí Bueno, quizás no necesite No Mira, no creo que lo necesite Ya salto directamente aquí Y esta es ya encontrada Bien Eh 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 Hay compañía Mierda No vengas hacia aquí Mamón No vengas hacia mí Oye, lo puedo empujar No Habría sido lo suyo Empujarlo Este no se ha enterado de una Acaba de morir el colega Y no se ha enterado Un poco falso es Porque a ver Pero bueno Bienvenido sea No me voy a quejar tampoco Palas de esto Que necesitaba Vale Es por aquí Supongo Sí Joder Madre mía Para llegar hasta esa base Todo lo que estamos teniendo Que escalar Accesible Accesible lo que es accesible Pues como que no Ala, venga Seguimos escalando No sé cuánto más quedará Para llegar Pero madre mía Estamos aquí De alpinismo a tope Eh, no me quejo Mola la verdad Está guay tío Ir escalando Buscar el camino Y todo eso Muy bien Eh, ahí Sí Esa es la típica escalera Que no da No parece muy segura Pero bueno Ha aguantado el peso Tampoco es que Lara tenga pinta De pesar mucho Pero bueno Un búnker Como uno En el que ya hemos estado Aquí Vale, sí Descubre la tumba antigua Ok, vale La tumba Esta es Principal No es algo secundario Uf Eh, no te me caigas ¿Y ahora? ¿De aquí a dónde? ¿Esto es seguro? Sí, vale Es que había una caída Al vacío No me fijé que era agua Por eso tenía miedo De soltarme Venga, hay algo Ahí está En fin En el final del capítulo anterior Me decía que había una tumba cerca No sé si se referiría a esta La verdad No tengo ni idea No lo sé Quizás sí Pero bueno No lo sé Ahora mismo En esta partida En PS4 No sé si me las haré todas Aquí a la primera Como he dicho muchas veces Ya me En su día en PS3 Me las hice todas Sin buscarlo ni nada O incidió Vale Espera Que tenemos otra vez compañía Pero ya saben Que ando por aquí Los capullos estos Voy a ir a la hoguera A ver si me dejan No Me imaginaba Por eso dije A ver si me dejan No Tenemos compañía Y no dejan Poco después De descubrir la tumba Llegaron los Oni Primero se apagaron las luces Luego se escucharon gritos ¿Eran suyos o nuestros? Ese horrible sonido Todavía resuena en mi cabeza Llevaban armaduras De mis antepasados Nos clavaron sus viejas espadas Disparos, gritos, sangre No hemos podido detenerlos Se hizo el caos Luego llegó el silencio Y desaparecieron Dios, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no nos mataron a todos? Ahora el capitán Osaka Está al mando Vamos a abandonar la base Pero no la isla Nos dirigimos al monasterio Es nuestra única opción Tenemos que seguir a los Oni Si no podemos controlar la estrella Debemos destruirla Pero ahora sé Que moriremos todos Vale, a ver Esto nada, ¿no? Vale Vamos a matar a este El otro está ahí al lado Y no se entera Como los de antes Pero me viene bien Aunque alguien me ha visto ¿O no? Ni idea Trofeo, carterista Vale, sí puedo usarla ahora Vamos a dejar a la cámara ritual del monasterio Tenemos que arreglar la lancha No sé cómo Pero tengo que convencer a los demás De que tenemos que usar la lancha Para adentrarnos en la isla No para alejarnos de ella Sobre todo a Reyes Quiere ver a su hija Y está pasándolo mal por Rod Como todos Hombre Todavía no sé Por qué quería Matías a Sam Pero Da igual Ya la tenemos con nosotros Y está a salvo Pensé que hayas acabado ya Vale, esto no No puedo hacer nada Pistola mejora Si tengo ahí alguna cosilla Arco También lo tengo Hasta ahora Escopeta Culata envuelta Vale, más estabilidad ¿Y esto qué es? Ah, pues voy a guardarme para esto Punta del cañón modificada Que baña a los perdigones Con combustible inflamable Está bien Podemos continuar Vamos a ver Por aquí Pensé que me había pillado alguien Cuando maté a estos dos de ahí atrás Pero no, o sí Luego estas cosas, tío Las músicas estas Bueno, este ha acabado mal Vale, a ver Ábrete, Sésamo La tumba estará en los niveles inferiores Si Eso parece Se ha atascado Mi ascensor está atascado Vale Pues habrá que desatascar Hay que desatascarlo Si no me equivoco Vale Para abrirnos camino Como digo Creo que hay que desatascarlo Como el que acabo de quitar Pues otros tres Creo que era algo así ¿Qué es esto? Vale Tengo a tope Vamos a subirlo A esta planta A ver Si se para Ahí Si se paró ahí Justo donde estaba imaginándomelo Vale Porque ahora puedo Bien Queda de escopeta Encontrar Hacer esto Lo que decía Ir quitando Esas cosillas Esos engranajes Para que caiga a plomo ¿Vale? O sea que caiga a plomo Y reviente eso de allá abajo Ahora tengo que Uy Eso me interesaba Vale Vale Vamos a pillarlo Ahí está Y vas a continuar Vamos a subir el ascensor Otra plantita más Bien A la cuarta A ver A ver aquí A ver aquí donde está el hueco Para Vale Ya lo veo Ahí Hostia Pero como entro ahí Ahí está el problema No lo sé Ahora mismo Vale Vale Voy a bajar Un momento Debo Fortar las otras partes Para soltarlas Tengo que salir De aquí A balazos Hostia En fin A ver Supongo que hay que llegar escalando Porque voy a una pared Para escalar por ahí Pero como me engancho ahí Si por aquí no puedo Y por aquí Nada No Ahí tampoco Hostia Nada Voy a Uy que te matas Voy a bajar un momento A ver A balazos Vale Lo que dice este balazo No sé si quiere decir que No creo que sea eso Pero que pueda disparar Voy a probar A ver Puede que sea eso Al final Igualmente hay una pared Por ahí Igual puedo luego No sé A ver En fin Vamos a ver Una cosita Eso no Es que no lo Supongo que es una pista Que nos está dando Pero Vaya hombre Mira donde ha caído Me cago en la leche Ok Vale Veo algo que puede Si, si, si Que me puede Ayudar Vale Supongo que te refieres Con los balazos A eso Si lo bajo Una planta A ver Vamos a bajarlo Eso es Pero no Vale Ahora vamos a subir Espera Creo que voy a necesitar Estar rápido Y este es uno de los pocos puzzles Por decir una manera Que hay en el juego Que no Que no son en sí Una tumba De estas que hacemos secundarias Vale Voy a tener que saltar A la pared De piedras Ahora Eso es Vale 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 Bien Ahí está Hay que ser observador Porque si no te fijas Pasas por del alto esto Y La lías Te quedas atascado Bien Baja Bien Queda una más Pero Más pisos hacia arriba No hay ¿No? ¿Cuál quedaría? A ver Este es el cuarto piso Este es el tercero Voy a bajarlo un momento Aquí Vale Es de este lado La que falta No A balazos Esto no va Vale Aquí Vamos a bajarlo Hostia Espera Que no puedo pasar por ahí Y ahí está ¿O no? ¿Cómo se bajaba por ahí? Vale Espera Voy a tener que subirlo Bajarlo Y tirarme por el hueco del ascensor Creo No sé Ahora si hay otro camino Pero bueno Estoy un poco perdido Si es así Vamos allá A ver Este es el tercer piso Vale Sí Me puedo colar por ahí Pues vamos a bajarlo A ver Espera Estoy tonto No necesito bajarlo Claro Lo puedo bajar desde ahí Luego Ahora vamos a cruzar aquí Lo bajamos a este piso Está eso Que flojea mucho Y como A ver Vale Ahora si tengo aquí a tiro Lo que necesito romper No Me cago en la leche Y a ver A ver A ver Es aquí tío Es Sí Es eso lo que necesito Reventar Claro No va más Choca con eso Hostias A ver La manera de romper Eso Voy a echar un ojo A una cosita A ver aquí Baja 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 Vale Bien Por aquí No hay nada Ah bueno Sí puedo abrir aquí Voy a abrir esta puerta Para tenerla abierta ya Vale Ahora a ver Necesito romper Un engranaje De esos más Esta Ahí Pero lo tengo inaccesible Ah hay una escalera Espera Espera Que eso no me había percatado yo ¿Dónde hay una escalera Lara? ¿A qué te refieres? Ha dicho algo de una escalera Y no sé a qué se refiere Bueno Hace tiempo que lo jugué Esto ya ni me acuerdo Ya bien Exactamente Lo que hay que hacer Ah Te refieres a esta Y para qué nos sirve En especial Ah Vale Hay que subir un piso más Y tendré que colarme por esa escalera Y tendré acceso al último engranaje Me imagino Creo eh Es la teoría que tengo En cabeza Vamos a ver La escalerita Ahí Ahora debería de parar por aquí Vale Sí Ya lo tenemos Chavales Vale Bien Perfecto Sí, sí Ya está Vamos a bajar Ha tocado darle un poco al coco Y más que darle al coco Es observar ¿Vale? Por ejemplo La escalera no la había encontrado Y por eso no sabía exactamente Por dónde Dónde había que darle Ni nada Por ahí no voy a poder cruzar Pero por aquí sí Vale Bien Hostia Ya tenemos compañía Sí Estoy yo A ver si los puedo pillar De uno en uno Sigilosamente De momento sí Bien Vamos a por el otro ¡No! ¡Eh! ¡No! Joder Se le... Estaba agachado el canto Justo cuando disparé el capullo ¡Qué mamoncete! Vale Vamos A ver A ver ¿A dónde lleva esto? A la tumba Por fin ¡Hostia! Sí Ya estamos Estas figuras Los guerreros Estaban en la tumba de Químico La protegían ¿Este eres tú? ¿Eras una especie de general? Te hiciste el harakiri ¿Por qué? Es preciosa Todavía corta He fallado a mi reina El ritual estaba corrompido La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla Y se ha suicidado Ahora la primera y última reina vive media vida Un alma en un cuerpo en descomposición Su furia se convirtió en tormenta Y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra Mi guardia de la tormenta la protegerá Yo ya no puedo El alma está atrapada en un cuerpo en descomposición Eso provoca las tormentas Para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual ¿Cómo voy a convencer a los demás? Bueno Vale Oh, oh Hostia Sal de la base de investigación ¿Por dónde, tío? ¿Por dónde están? Vale Joderla Que ha salido en un momento Ya hacía yo que estaba tranquilo Seguid, seguid saliendo Dos cascos Vale Bien Mira que flipado este Muere Hostia Has volado, cabrón Están tirando ya explosivos y la hostia Pilla, pilla, pilla Pilla por ahí Hostia 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 Vale, ahora puedo subir Eh Joder Joder Toma No, se me pone a cargar ahora, tío No Joder ¿Pero cómo duras tanto? ¿Cómo duras tanto? Dios Muérete, cabrón Dios Hay que salir de aquí No, 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 no Vámonos Joder Uf, que tensión ahí atrás Encima me pillaban recargando siempre Ahora, última hora Oh, oh, oh Salta Bien ¿Han la visto? ¿Os quedáis? Majos Uf Madre mía ¿Y ahora aquí qué? Supongo que estará la salida cerca, ¿no? Supongo Vamos Porque no debo No jugaré mucho más No grabaré mucho más, bueno Este capítulo Bueno, es lo que te faltaba ¿Vuelve al campamento de los clientes en la playa? Vale Va a tocar descenso Pero creo que voy a dejarlo para el próximo capítulo A ver cómo va la cosa de tiempo Sí, lo vamos a dejar para el próximo capítulo Que Yo creo que ha estado bien Sobre una media hora este Y el próximo pues nada Tocará hacer un descenso Y llegar a la playa Que parece que están atacando A los pocos compañeros que nos quedan ya Así que voy a ir despidiéndome Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos del canal Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!